Nosotros vamos a hacer nuestro propio destino. Bueno, reconocería esa austera expresión donde sea. ¿Quieres decirme qué fue lo que pasó? El lobo ya no está. Oh, no. No Fenrir. ¿Cómo está el chico? Nada bien. Va a enterrarlo. Ah, maldición. Muy bien, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Kratos? ¿Te me unes? Faye. ¿Estás listo? Caminas como si llevaras a Aimir sobre tus hombros. Esta es tu cacería. Te seguiré. Muy bien, gruñón. Murió hace poco. Al menos no sufrió. ¿Debo descifrar tus gruñidos? Dime qué piensas. ¿Cazamos un depredado? Un lobo, sí. Los depredadores matan. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. Acércate lentamente. Está bien, pequeñín. ¿Queremos ayudar? ¿Cierto? No, no, no. Vamos. El lobo enfermo que hallamos más allá del símbolo logró entrar como dije que lo haría. Debimos hacer algo. No era nuestro problema. No era nuestro problema. Ahora lo es. Un problema no tiene que llegar a nuestra puerta para que sea nuestra responsabilidad. Si tenemos el poder de reducir el daño que podría causar, debemos actuar. ¿Quiénes somos para escondernos y no hacer nada? No nos escondemos. No nos escondemos. ¿Me harás levantar eso? ¿Me harás levantar eso? Buen chico. ¿Ven? Faye. 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 Se acaba el tiempo, mi amor. Y hay mucho que hacer. ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Hermano? ¿Dónde está Atreus? Por eso, mis gritos. Nunca volvió a enterrar al lobo. Ya pasó bastante tiempo. No puede estar lejos. El abismo de Baldur es demasiado inestable, hermano. El muchacho no lo intentaría. ¿Crees que tomó un atajo a través del reino entre reinos? No. Las piedras no se han movido. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina